La propuesta, la propuesta de este episodio del Ático de Pepe, quiero que sea contemplada por ustedes, los seguidores de este programa, como lo que pretende que será o como lo que es, y con ello significo que consiste en una emisión extraordinaria de este show, porque lo que tenemos en la oportunidad es una interesante entrevista a una igualmente interesante figura pública, y esa entrevista o esta entrevista es una entrevista a Alex Otaola. Soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte, conductor del Ático de Pepe, en este programa en vivo o a veces pregrabado en mi cuenta personal de YouTube, y dedicaremos este contacto de turno a esta entrevista realizada a Alex Otaola, con motivo del anuncio de su candidatura a la Alcaldía Condal de Miami-Dade, o sea, su pretensión, su propósito, su deseo, su voluntad de ser el alcalde del condado de Miami-Dade, en la elección que se va a efectuar aquí próximamente en agosto, precisamente en el condado de Miami-Dade, en la Florida, que es donde este programa se origina. Alex Otaola, en términos generales, no necesita presentación. Alex Otaola no necesita presentación, particularmente en estas aguas de la social media, de la comunicación cibernética. No es ningún secreto que de la bien establecida o en la bien establecida nómina de comunicadores de o en YouTube, e incluso en la naciente nómina de comunicadores de YouTube, Alex Otaola es sin duda el rey, es la joya de la corona a nivel de seguimiento, y si a alguien le cabe o le cabe bien, justa o perfectamente, con anillo al dedo, la codiciada de la etiqueta de influencer, es Alex Otaola. Alex Otaola es una figura influyente, muy influyente, una figura con proyección, y además una persona que, por lo menos a mí en términos personales, a mí hasta me suele, debo decirlo, y con todo respeto me suele divertir, porque es una suerte como de un fan terrible de esto de social media. La propia campaña Otaola fue la que nos convocó para esta entrevista, invitación que entusiasta pues aceptamos, y debo destacar, que el hecho del origen de la entrevista, a pesar de lo que he dicho, que es originaria directamente en la campaña, para mí es intrascendente, porque aún de no haber sido de esta manera, yo la habría procurado, ya estaba incluso procurándola, porque la candidatura de Alex Otaola, cuando menos para mí es intrigante, y además lo es por la anatomía pública de Otaola, y hay quien, y yo creo que esto realmente es una apreciación errada, hay quien define a Otaola como una figura controversial, y he dicho que es una apreciación errada, por lo menos a mi modo de ver, porque esto de controversial yo pienso que le va a mejorar a personas erráticas, y no, todo el mundo sabe quién es, a dónde va, de dónde viene, dónde es que está parado Alex Otaola, así que a mi modo de ver, yo francamente insisto en que aquí no hay controversias de ningún tipo, que aquí no hay derroteros disímiles, de un lado para el otro, del otro para el uno, cosas de un barco que va según la marea, sino que aquí de lo que se trata respecto a Otaola, de un barco que genera su propio oleaje. Otaola es incluso una figura, yo te diría que pronosticable, y en una escena, esto es importante que lo diga antes de pasar a la entrevista, en una escena de candidaturas políticas, eso siempre es un problema para el contrincante o para los contrincantes, porque en las turbias aguas de la política, sobre todo en los momentos de campaña, se ejecuta esa acción que coloquialmente llamamos como sacar los trapos por lavar al sol, y qué ropajes por meter en la lavadora ha ido Taola, cuando Taola generalmente va de como va en su proyección pública, como en el cuento del traje del emperador, va en cueros, y cuando tú estás en ese grado de desnudez, qué te van a decir o qué te pueden sacar en cara cuando él mismo se expone con lo que dice o con lo que ha dicho acerca de su persona. Y eso realmente, eso siempre es un problema en campañas políticas, lo es para el oponente o para un oponente, sea incumbente, regente o no, en cualquier campaña política. En esta entrevista que ahora introduzco y que inmediatamente van a ver y que se realizó, por cierto, en el mismo estudio de Otaola en su propio rancho, yo me topé con el Otaola que yo se esperaba ver. Yo sé positivamente que en el mundo este de las personalidades públicas, sobre todo a partir de las lecciones que a lo largo de más de medio siglo nos ha enseñado, por ejemplo, el mundo del rock and roll. La gente habitualmente espera una especie de coherencia entre poses framboyanescas del artista en escenario y del artista frente a una entrevista, pero no, expuesto como yo he estado por años a una diversidad de entrevistas que tu amigo y presentador Pepe Forte ha venido ejecutando a lo largo de muchísimo tiempo a artistas estridentes que luego en la conversación sentado con ellos en una discográfica, lo que he terminado viendo delante de mí es casi como caón papa. Y eso, eso es lo que mucha gente espera, pero yo francamente, más de una vez te puedo garantizar que encuentro de esta manera. Yo terminé teniendo delante de mí, no al artista Cascabel, sino incluso a una persona, y no voy a mencionar caso, pero terminar viendo una persona tan sombría y atribulada como si fuese una vela de funeral, como si fuese en la parodia del payaso triste. O sea que yo aquí en este caso yo sí sabía, y esto es a lo que voy, yo sí sabía de antemano que el Otaola presuntamente aparatoso no iba a ser la persona que respondería perfectamente al lenguaje de una entrevista sobre cosas tan serias como gobernar un condado, que es lo que él pretende hacer, o sea no animar un retablo de títeres, y así fue como lo van a ver ahora. Pero antes de que tú veas esta proyección de Otaola, que por otro lado sé que muchísimos de ustedes la espera de esta manera, de esta manera seria, sobria, permíteme primero algunas advertencias que yo pienso que son importantes. Primero, importante, no fuimos a este encuentro con una voluntad confrontacional, con una voluntad de debate, sino que yo fui directamente a explorar los puntos de la campaña de Alex Otaola y a darle, como ciudadanamente Dios manda, la oportunidad de explicarse a través de mi vector y a la vez darles a ustedes a través de mi vector la oportunidad de conocer las explicaciones de Otaola de primera mano y de su propia boca. Segundo, importante también, que por mi posición, por mi ubicación local mediática en lo que se llama mainstream, a través de la cual, como ustedes saben, yo me proyecto en Miami todas las tardes. Yo no debo manifestarme electoralmente en una entrevista de este tipo ni de ningún otro tipo, más allá de que con toda franqueza yo tenga que admitir aquí anticipadamente delante de esta cámara que en la entrevista se transpiran simpatías de mi parte por el entrevistado y por algunos puntos de su campaña, a mente que para nadie tampoco es un secreto que Otaola y este servidor, en lo que respecta a la parte partidista y política en la escena de los Estados Unidos, estamos como las fichas de parchís en la misma base. Eso todo el mundo lo sabe, pero hasta ahí. Por eso, debo decir que cualquier otro candidato que desee este diálogo como el que tuvo con Otaola en su estudio, con este servidor, aún desde la oposición respecto a Otaola, pues tendrá en esta plaza, en este programa, tendrá la misma oportunidad en igualdad de condiciones. So, any of the candidates in this election are invited to this show to expose their campaign program so equal opportunity to everybody in this show. Debo decir también que por si alguien se afana inútilmente en hallar siluetas, que no, que yo no he visto previo a este encuentro, este encuentro con Otaola, yo no vi ninguna, ni he visto hasta este momento ninguna de las entrevistas que recientemente le han hecho a Otaola. Lo digo para que sepan que habitualmente en estas circunstancias, históricamente en mis años de ejercicio de periodismo de oficio, yo evito ver entrevistas antes de algún invitado o de algún entrevistado en particular, para que no se me aparezcan en la mente como fantasmas, preguntas ajenas y sobre todo para garantizar la espontaneidad, es decir, incluso la espontaneidad del invitado, porque habitualmente siempre esta espontaneidad es proveniente del factor sorpresa que toda entrevista encierra y debo decir también, importante, que ni Otaola ni su campaña, como sí me ha ocurrido en otras entrevistas, en las más diversas índoles de entrevistas que yo he ejecutado, que ni Otaola ni su campaña me pidieron por anticipado un cuestionario, así que todo lo que le pregunté aquí, que vas a ver ahora, hablando coloquialmente, fueron preguntas de primera y pata. La entrevista, por otra parte, como tú vas a ver ahora, transcurrió en un ambiente de cordialidad, o sea, aquí yo creo que francamente aquí no hubo filos de planchar, ni almidonados, por decir de alguna manera, y también debo decir que francamente conversar con Otaola por su personalidad, por lo menos para mí, es o fue algo que como él mismo van a ver que él dice en la entrevista, es o ha sido un acto, un hecho que tenía que haber ocurrido antes, pero bueno, todo tiene su momento y solo me basta decir antes de pasar la entrevista ahora, que bueno, que finalmente pasó, así que vamos ya a pedirle inmediatamente, sin más preámbulos y más conversación, vamos a pedirle en este momento, ahora mismo a la directora, que corra la entrevista que le hicimos a Otaola en su mismo estudio, con motivo de su intención, de su propósito de convertirse en el próximo alcalde del condado Miami-Dade. Directora, adelante la entrevista con Otaola. Como siempre, bienvenidos al ático de Pepe, este programa que lo hacemos con muchísima dedicación para ustedes, y hoy una entrevista esperada, anticipada, una entrevista que tenía que haberse producido hace muchísimo tiempo, además un contacto ha pasado hoy, y vamos a entrevistar hoy a una figura queridísima, a Alex Otaola. Alex, bienvenido al ático de Pepe. Gracias, gracias por llegar, traer tu ático hasta acá. Y permíteme robarme el anuncio, o sea, la presentación que hace Alex, que como él la hace, yo voy a decir en este momento, ¿qué tal, cómo estáis abstemios? Para cambiar un poco tu saludo de alguna manera, ¿no? Los borrachos. Alex, vamos a conversar, porque por supuesto que has sorprendido a todo el mundo con tu anuncio que aspiras a la alcaldía del condado, lo cual me ha sorprendido, yo inicialmente cuando escuché la noticia, pensé que te ibas a la alcaldía, ibas a empezar por abajo, la alcaldía de Miami, no la condal, vamos a conversar de eso, pero como yo he tenido siempre un gran interés en conocerte personalmente, y hay muchas cosas todavía cerca de tu vida que aún todavía desconozco, las voy a preguntar un poquitito ahora, en este momento, porque además eres muy conocido, tu audiencia eres muy conocido, incluso en la mía, pero siempre personas que están interesadas, como el caso mío, de saber un poco de tu vida personal, y para comenzar, te he traído un regalo acá, te traje esto de regalo. Ok. ¿Mantequilla de maní? Sí. ¿Para? Esto es un chisme, ¿la comes? Sí, yo la como. Ah, bueno, estoy un chisme. No soy alérgico, no soy alérgico. Un chisme. Alex le gusta la mantequilla de maní y no es alérgico. No soy alérgico al maní. Hay que poner una nota de chisme en cada programa. Claro, no, no, perfecto. Alex, primero, vamos a conversar por el lado personal, y por supuesto que el fuerte de la conversación va a ser naturalmente tu campaña y los puntos de la campaña, que estoy interesado en saberlo. Primero, cubano eres, pero creo, ahora, por cierto, tú hablas muy bien. Y como siempre se ha dicho que quien mejor habla en Cuba es la gente de Holguín y la gente de Camagüey. ¿Eres camagüeyano? Camagüeyano. ¿Camagüeyano de Camagüey, Camagüey? De Camagüey, Camagüey. De la propia ciudad, de la capital. ¿Cuándo llegaste a Estados Unidos? En el 2003. ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? Me gané una lotería de visas. Ah, guay, pensé que había venido, o sea, no eres, no viniste. No soy irregular. Me gané una lotería de visas en el 98, me llegó en el, apliqué en el 98, me llegó en el 2001 y logré venir luego de dos años de espera por, acababa de ocurrir lo de las Torres Gemelas y qué sé yo. Y entonces empecé, empezó todo un proceso de investigación federal y se demoraron dos años en eso. ¿Puedo preguntarte qué edad tenías cuando llegaste aquí? 24. ¿Qué te hizo? O sea, ¿fuiste el tipo de persona que siempre quiso venir para acá o no? Yo no tenía posibilidades de venir. La familia que yo tenía acá era familia lejana de mis abuelos, tíos abuelos, las esposas, sus primos. No tenían las famosas tías de Jaya Lía. No tenía ningún familiar cercano que pudiera hacer una reclamación. No existía el parol que existe hoy, no existía ningún otro mecanismo que no fuera el ganarte una visa o el venir a, de alguna manera, irregular. Yo nunca quise arriesgarme a una balsa, nunca formó parte de mis planes, el arriesgar la vida en esa empresa. Entonces, cuando me llegó la posibilidad de la lotería de visas, bueno, dije, pues esto, es esto, es a todo o nada, ¿no? Y por suerte tuve la dicha de ser electo. ¿Y cómo llegas ahí? ¿Eras lo que en Cuba se dice gusano? ¿Eras gusano anteriormente? De toda la vida. De toda la vida. De toda la vida. O sea, eres la persona que de pronto descubrió, lo fui. No, 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 siempre lo fui. Y yo tuve una cosa que creo que han tenido mucha gente en el proceso ese macabro, ¿no?, del comunismo. Yo tuve una parte completamente familiar que estaba de acuerdo con el proceso y otra parte que era de presos políticos. ¡Wow! O sea, eran los dos polos, ¿no? Yo me crié justamente en una familia donde las visiones estaban completamente opuestas. Y la vida misma, y yo creo que también me sirvió mucho el ver, el deterioro de esa parte que apoyó el sistema, verlos morir abandonados, también me sirvió mucho para forjar, ¿no?, la personalidad que tengo hoy. Que para la edad que tú tenías es un poco más difícil porque, por ejemplo, en el caso personal mío, yo nací en el 57 y yo prácticamente tampoco viví la otra época, pero soy más cercano a ese periodo de la Cuba Republicana, que es el caso tuyo. O sea, para quien nace ya exactamente dentro de aquello, a veces resulta un poco difícil. Sí, y la gente se deja llevar, ¿no?, por la mentira, por el adoctrinamiento. Yo siempre fui un niño que se cuestionaba cosas. Siempre fui un niño que preguntaba, ¿y por qué? No puedes entrar allí a la iglesia, ¿y por qué? No se puede decir que Dios existe, ¿y por qué? No se puede creer en lo que no se ve, ¿y por qué? Una vez me asomo a una iglesia, yo estudié en una primaria en Camagüey, que al lado, justo al lado, había una iglesia, que en los años 80, yo nací en el 79, cuando yo estudiaba la primaria en esa escuela, en los años 80, todo cerrado, las iglesias cerradas a cal y canto. Y un día salgo de la escuela y está la iglesia abierta. Y yo, al ver un niño curioso, al ver aquel lugar que siempre estaba cerrado o abierto, yo decidí entrarme, aventurarme, a investigar qué había allí. Aquello fue un consejo de dirección, llamaron a mis padres porque cómo era posible que yo estuviera allí, que yo me hubiese asomado a una iglesia. Qué barbaridad, qué diversionismo ideológico, qué mala educación me estaban dando. Fue asomarme, ni siquiera una misa. Fue asomarme a la puerta porque estaban armando el árbol de Navidad o algo así, y yo estaba, niño, curioso. Y en el consejo de dirección, en el medio de aquello, alguien me dice, no se puede creer en lo que no se ve. Yo tendría seis años, siete años. Y respondí, yo nunca he visto ni a Camilo ni al Che, y dicen ustedes que tengo que creer en ello. Oye, qué respuesta tremenda, ¿eh? Acabé, se acabó la redirección, el consejo de dirección, se acabó todo, los padres amonestados, expediente manchado, todo porque... Por eso estoy en desacuerdo con lo que acabas de decir, que hablaste en pasado, que dijiste que eras un niño curioso y un niño que se lo preguntaba todo. Sigue siendo un niño curioso y que se lo cuestiona o lo pregunta todo. Sigo siendo curioso y me lo pregunto todo, pero ya no soy niño. Sobre todo el caso que acabas de comentar ahora, yo inmediatamente con la máquina del tiempo, acabas de decir que eras en el 79. En el 79 y aquello llevaba, yo recuerdo, en el 79 yo tengo 22 años. En el 79 y aquello tenía 20 años de historia. Y además decía, bueno, vamos a por 20 años más. Y en ese momento tú naces, o sea, realmente para mí cada vez que me encuentro personas como tú, para mí es más admirable la gusanería que la misma mía o la que tenemos los que venimos de antes, porque realmente eso es una cosa que realmente a mí me amera muchísimo. No me dejé engañar. Nunca me dejé engañar por el sistema. Nunca participé en eventos, manifestaciones, en actos políticos. No me preguntes por qué era un feeling mío y no te lo podría explicar porque era un niño, pero sí nunca hubo una conexión, nunca hubo un credo en eso. Hasta el momento que estabas en Cuba y que viniste en ese momento de Cuba para acá, ¿qué hacías en Cuba? ¿Qué a veces estudiaba? Era actor. ¿Eras actor? Trabajaba como actor en Radio Progreso. Hice alguna novela en televisión, hacía mucho teatro. Yo me forjé en Camagüey y empecé a trabajar como actor en Camagüey. Y luego me mudo a La Habana para allí poder buscar nuevos horizontes. Y es allí donde entonces me llega al sorteo, después de estar viviendo cuatro años en La Habana. O sea, tienes experiencia en radio, televisión y teatro. Y teatro. Los tres laboratorios, que son importantes. Sí, sí. Y practiqué mucho. Tuve muy buenos maestros, muy buenos ejemplos. Gente que tomaba la profesión con seguridad, con seriedad. Y creo que yo tuve la suerte de tener los últimos profesores a nivel general que venían con vocación real para enseñar, ¿no? Y creo que fuimos la última generación, mi generación, que agarró profesores de vocación, que agarró actores de vocación. Creo que fuimos los elegidos de esa última. En mi época la ortografía era importante. La puntuación era importante. El decir era importante. Ahora, hablando precisamente de tu carrera, no sé si tú tenías idea de esto que te voy a preguntar ahora de las artes. De las artes. Quien viene de Cuba para acá y es artista, sea plástico, sea bailarín, o sea cualquiera de las artes. Realmente la actuación es una de las más... O sea, Miami y Estados Unidos es una de las plazas más difíciles. Mucha gente llega acá, me dice, Pepe, yo era en Cuba actor y Estados Unidos ha sido mi tumba. No porque critiquen Estados Unidos, sino porque realmente no hay manera de... Yo lo que creo, Pepe... ¿Tú sabías eso? Lo que creo, Pepe, es que la gente no viene con la educación de cómo funciona el mundo real. Porque hay actores que consiguen llegar a Hollywood y triunfar. Y no puede ser que sea la tumba para uno y para otros no. Entonces, yo lo que creo es que la gente no llega aquí con la visión de mercado. Que tú eres un producto, que tú lo tienes que mercadear, que tú lo tienes que vender, que tú te tienes que buscar un buen equipo que trabaje contigo. Entonces, yo creo que la gente viene un poco a repetir el modelo mediocre de la isla y entonces aquí se encuentra en un choque que tiene que ponerlo todo y no saber si vas a ganar, si no vas a ganar. Tienes que apostar a una empresa que tiene que ser tuya. Entonces, yo llegué y no me conformé con lo que yo hacía en Cuba. Yo llegué y aprendí a editar y aprendí a producir y aprendí a hacer luces y aprendí a hacer cámaras y aprendí a decirle al camarógrafo, déjame ver el plano. Aprendí a decirle al sonidista, déjame ver cómo me escucho. Entonces, aprendí a cuidar mi producto, ¿no? Y yo creo que eso es lo que me ha llevado al éxito, que yo soy mi propio manager, mi propia empresa. Tengo un equipo maravilloso que trabaja conmigo, pero si no está mi visión, entonces las cosas no funcionan como yo las planeo, ¿no? Porque por eso es mi visión. Por eso cuando llegas aquí, vas directamente a la televisión. ¿Qué comienzas a hacer acá? No, yo entré, trabajé en Walmart, trabajé en hoteles, fui manager de housekeeping, trabajé en restaurantes. Hice un poco de todo, como todo el que llega, ¿no? Hice de todo. Y en el 2000, yo soy muy malo con las fechas, ¿eh? En el 2006, 2006, 2007, la televisión me vuelve a llamar. O sea, yo estaba completamente desconectado y hay un periodo en el que me quedo sin trabajo y comienzo a visitar una agencia de talento, ¿no? Y allí consigo trabajo como asistente en la agencia y el mismo trabajo, el mismo leer los guiones, el mismo asesorar un poco a los actores que iban a hacer esos castings. Entonces me lleva de regreso a la televisión y vuelvo a Telemundo con telenovelas, haciendo pequeños personajes. Y luego llega el show de Nancy Álvarez en Univision y me convierto en uno de los panelistas de los archienemigos. Y es allí cuando entonces empieza todo lo demás, el personaje de Carlos Recto, que era un personaje también que se burlaba un poco de conocimiento, de la dejadez en el lenguaje, por ejemplo, de lo que estábamos hablando. ¿Cómo te sentías en ese periodo? O sea, tuviste dificultad con, a pesar de eso, que logras conectar con tu carrera, pero tuviste dificultad con conectar con los Estados Unidos per se. O sea, no entender Estados Unidos. No, no, no. Yo llegué, yo llegué, aterricé, puse un pie y dije, yo nací aquí. Este es el lugar donde siempre debía haber estado. Yo no sé qué hice yo 24 años de mi vida en otro lugar completamente equivocado. Yo no extrañé, yo no tuve gorrión, yo no tuve un choque cultural, yo no tuve un choque de, ay, me bloqueo, no voy a poder, no estoy preparado para esto, quiero regresar. No, es por eso que yo no entiendo tampoco esa gente que llega. Y me va mal, me va mal, me va mal. Bueno, usted está haciendo una vida en un lugar nuevo. Claro que tiene que adaptarte, claro que tienes que reajustar, claro que tienes que evolucionar. Hay mucha gente que no está preparada para evolucionar. O sea, ¿esto nunca te pasó por la mente, ni remotamente, con eso que acabas de comentar? Yo voy a regresar a la Cuba. No, pero no, pero jamás. Yo metí la pata, no tengo que estar acá, mi casa está en peligro. No, 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 yo podía limpiar todos los hoteles con las manos si fuera necesario. Yo sabía que yo no iba a volver. ¿Cómo sales entonces de ese mundo? ¿Dónde se produce en ti el hecho de que evidentemente dejaste todo ese mundo detrás y terminas en este Alex Sotaola, aquí justamente en este estudio, en que todo el mundo te ve, que tienes miles de miles de views, que tienes miles de subscribers? ¿En qué punto tú decides que este mundo de las plataformas, estas alternativas digitales, es tu mundo? ¿Cómo se produce eso? Mega TV tenía un programa que se llamaba Paparazzi TV, donde yo era uno de los conductores principales junto a otro elenco. Y por temas de presupuesto, por temas de beneficios fiscales, Alarcón decide llevarse el programa a producir a Puerto Rico. A mí me ofrecen la posibilidad de irme a Puerto Rico, pero ellos no pagaban ni renta, ni transporte, ellos no me pagaban ni siquiera el periodo de adaptación, en un lugar donde yo no conozco a nadie, tú me estás mandando para que yo siga trabajando contigo, pero tú me tienes que mínimo garantizar rentarme un lugar en un barrio seguro, porque yo no conozco nada. Entonces, ahí es el momento en el que yo decido convertirme en mi productor ejecutivo. En ese momento yo tenía un dinero ahorrado y decido apostar por mi propio proyecto y en la misma Mega TV pago un espacio en televisión y comienzo a producir quemonada. Era un proyecto incipiente, era un proyecto que estaba probando muchas cosas nuevas. Pero eso es caro. Sí, sí, fue caro. Bueno, de hecho terminé en la quiebra, porque en Mega TV se llevó todos mis sponsors. Yo pagaba el espacio, pero yo era el encargado de buscar mis propios sponsors. ¿Cómo es eso que se llevó tus sponsors? Sí, el departamento de venta de las televisoras generalmente no venden nada. Y entonces al ver que yo tenía en un programa pagado cuatro o cinco sponsors, porque además me lo ganaba yendo a los lugares, a los negocios, mira, confía en este proyecto, págame tanto y vamos a hacer esto y te voy a poner los logos aquí, te voy a poner. O sea, yo hice todo un trabajo de marketing. ¿Qué hizo el departamento de venta de Mega TV al ver que yo tenía esos clientes? Bueno, pues los llamó y les ofreció toda la parrilla del canal por mucho menos dinero de lo que me pagaban a mí. Obviamente los sponsors me llamaron y me dijeron, mira, otra ola, me encanta trabajar contigo, pero la Mega me está ofreciendo todos los espacios y me conviene más. Se llama Robal. No tiene otro nombre. Entonces me quedé sin sponsors y entonces allí conseguí perderlo todo. Me sacaron todos los sponsors, tuve que cerrar el programa, me fui, traté, intenté en lo que era mira TV, pero no sucedió. Y no fructificó. Y entonces me quedé en la calle, literalmente en la calle. Me quedé viviendo. ¿Qué cosa es literalmente en la calle? Me quedé viviendo en casa de un amigo, en un sofá. Me cortaron la luz, estuve viviendo tres semanas sin electricidad, sin agua. ¿Cuándo fue eso? Te estoy hablando, ¿qué año fue? Fue 17, creo. 17, algo así. El otro día. No, no, antes del día. No, no, mentimiento. Fue, yo empecé el programa en el 16, este programa, en el 16. Quiere decir que debe haber sido 14, en el 2014. El otro día, el otro día, para el éxito que has tenido. Y me quedé completamente en la calle. Te hablo de no tener que comer, no tener dinero para comprarme un cigarro. Amigos que me daban una caja de cigarros, que me decían, ven a comer aquí. Me quitaron el carro. Todo, Pepe. Todo. Homeless. ¿Y no decidiste irte para Cuba? ¡Que no! ¡Que no! ¡Que la solución no es esa! ¡Que mi vida está aquí! ¡Que este es el lugar! ¿Cómo me voy yo a regresar a la frase? It happens. Hay mucha gente que dice, sí, otra vez me voy para allá. No, 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 no. El imperio no sirve. No me interesa eso. Aquí tú tienes la posibilidad de caer, de levantarte, de reinventarte, de empezar otra vez. No puede ser. Pero, ¿cómo tú confías en esto cuando realmente has tenido éxito? Ahora aparece. Todo el mundo habitualmente juzga el pasado a partir del presente, lo cual es un disparate tremendo. El presente es el presente que tienes aquí ahora, pero el presente en un momento, era futuro. Estas plataformas, tú llegaste, no tuviste ningún tipo de duda de que YouTube esto a lo mejor no funciona, porque eso es otra aventura distinta. No, no. Y además, estaba comenzando esto. Ni siquiera la gente lo hacía como lo hace ahora. Uno de los primeros, comenzaban los lives en Facebook. Estaban en prueba cuando yo comencé a transmitir por Facebook y YouTube. Y comencé a hacer el proyecto inicial desde mi casa. Sandy, que ahora es mi productor de la tarde, iba a la casa donde yo me estaba quedando y grabábamos en una esquinita. O sea, fue verdaderamente agotador. Pero yo siempre aposté por eso. Yo decía, este es el camino, este va a ser el futuro de la televisión. Y no estuve equivocado. Yo miraba incluso a YouTube, lo miraba con The Zen. Mucha gente. Dice, ah, esto, esto, ¿sabes? Mucha gente, mucha gente lo hacía. Y yo veo que tú no, que tú tenías toda la confianza en que tú no funcionabas. Todo. Y después apareció la gente de Cubanos por el mundo. O sea, no miraba con The Zen, para que quede claro, a los prestores. No, no, te entiendo, te entiendo. El tú llegar allí, el tú poder allí desarrollar lo que tú querías. Tengo previos de que la televisión existe como un medio fundamental, que la radio existe como un medio fundamental. Lo que pasó con el crossover de las revistas y las publicaciones al mundo online. Al internet, claro. Entonces uno tiene temores, ¿no? Claro, claro. Y aparte es lógico. Es salir de tu zona de confort. Claro. Pero ahí me di cuenta, cuando yo comienzo a hacer el programa, me doy cuenta que me servía todo lo que yo había aprendido. A editar, a hacer la cámara, a hacer el sonido, a maquillarme. O sea, yo había adquirido un conocimiento que me había llegado por mi propia necesidad de aprender cosas. Y que ahora era lo justo que necesitaba para este proyecto. Y fue que me aventuré y decidí hacerlo. Y apareció Cubanos por el mundo, apostó por el proyecto y me dio, por supuesto, un lanzamiento mucho más grande. Ya en plataformas que tenían... O sea, tú empezaste independientemente. Sí, sí, sí. Yo empecé con Luis Sánchez Gras. Hacíamos juntos... Claro, con nuestro querido amigo común. Vamos a saludarlo. Un saludo a Jorge. Hacíamos juntos quemonada online. Ok. Y empezamos en un cuartico en Diario Las Américas. Y después eso se fue del aire, no funcionó. Y entonces tuve un tiempo de receso. Un corto tiempo hasta que apareció Cubanos por el Mundo. Ya Jorge había conseguido trabajo en el Canal 41. Ahí lo conocí. Y entonces cuando yo lo llamo y le digo, mira, vamos a volver a hacerlo con Cubanos por el Mundo. Me dijo, no, ya yo estoy en el 41, estoy bien. A ver. No quiero, tú sabes, vivir esa zozobra otra vez. Y yo lo entendí. Le dije a Cubano, bueno, pues voy solo. Y mira, ha sido un éxito impensable. Increíble cómo has llegado hasta este punto que realmente... La gente critica, Pepe. La gente es muy fácil para la gente decir, me gusta, no me gusta, lo consumo, no lo consumo, lo desprecio, lo amo. Eso es fácil, ¿no? Desde cuando tú abres el teléfono y te aparece un producto terminado. Ahora, lo que la gente no puede negar es que el producto tiene una calidad, que el producto tiene un trabajo de base y que hay allí un efecto social, ¿no? Entonces eso, aunque tratan de acallarlo, aunque tratan de desviarlo, de ensuciarlo, pues es innegable y ha sido ese mismo efecto social lo que me ha llevado a la campaña por la alcaldía. Ahora vamos a hablar de eso, pero para acabar de agotar la conversación esta acerca de tu éxito directamente en YouTube, no pasa con todo, pero suele pasar, pasa en literatura, pasa en cine, pasa en el mundo de los automóviles. Hay un punto en tu emisión de YouTube que hubo un programa en particular que fue el que te disparó, que fue el pico, que tú recuerdas, o esto fue un despegue. Va subiendo, es paulatino, de hecho hay periodos en los que es estacionario, no se mueven los seguidores, se te quedan allí 275 personas mirándote y se queda allí por tres meses y tú dices, bueno, pero es que no puede ser que no haya un 276, no entra nadie nuevo y de momento te sube a 500 y de momento te sube a mil. A mí me pasa igual y yo me pregunto a qué se debe, y eso que YouTube en estadísticas es el rey, aparece todas las curvas, aparece con todo, pero realmente es una criatura medio enigmática todavía para mí en este momento. Sí, hay momentos en los que tú no te explicas. Recuerdo, por ejemplo, la primera vez que tuve 3.000 personas conectadas en Facebook, en vivo, estaba entrevistando a un matemático, un joven cubano matemático que es especialista en cálculo, seguramente lo has visto. Totalmente sospechado para ti. Yo de hecho estaba llevando la entrevista y yo decía, para adentro mío, la gente debe estar aburridísima porque matemático, cuando vengo a ver, los números empezaron a subir 2.000, 3.000, yo decía, no puede ser, yo le decía a él, tú tienes un pacto con los números, es imposible que esto suba de 500, que llevamos tres meses en 500 y subamos a 3.000 personas. Estábamos en Diario Las Américas cuando ocurrió y lo recuerdo con especial alegría. Yo me he dado cuenta que tu crecimiento ha sido, es legítimo, porque hay quien dice que si se pagan las arañitas y los no sé qué, el caso tuyo es así. Por cierto, hablando de éxito, el otro día, ¿con qué fue? Con una de estas cosas que pasó en Cuba, creo que fue ahora con la revuelta de Santiago, creo que tuviste el otro día récord. Sí, sí, siento. Estas chicas de la mañana, Diu y Ana estuvieron comentando que tuviste, creo que fue, que 100.000, ¿no? 100.000, más de 100.000, 104.000 personas. Live, en vivo. En vivo, conectadas, en una sola plataforma, en Facebook. Ok. Y más, súmale a eso, YouTube también, que siempre tiene 30.000, 20 y tantos mil, o sea, estuvimos en 140.000 personas, es un estadio. Se ha vuelto una plataforma, es un estadio, muy competitiva, pero sin duda, Alex, yo creo que tú eres como el rompehielos, creo que los números están ahí. Uno va monitoreando y todos van teniendo éxito y además esto es muy interesante, debo decirlo, creo que somos una comunidad bastante bien llevada en términos generales. No tenemos que compartir 100% los puntos de vista. Somos una comunidad que tenemos diversidad de visiones y eso me parece súper rico, eso le da una riqueza especial a nuestra comunidad, basta ya de pensar monolíticamente, de todos en una falsa unidad que se pasa en la vida pregonando. Yo creo que en las diferencias está el crecimiento, está el aprender el uno del otro. Vamos ahora a lo que es la parte más importante de esta conversación, entre otras. Tú has sido importante. Todo es importante. Y tú vas a ser importante. Elección. Primero, me llamó la atención y debo decirlo, cuando me entero que Alex Otaola está aspirando a políticos, cosa que no pensé. Porque habitualmente pasa que cuando las personas en los medios, que no es primera vez, ha pasado, hay una variedad de personas que están en los medios que tienen éxito y de pronto juegan a la política. Hay varios casos, podemos citarlos directamente, incluso los conocemos personalmente, y van a la política y se postulan, comienzan por comisionado y no sé qué, terminan. O terminan siendo presidente, como el caso de Reagan, por un solo caso, ¿no? Pero cuando yo me entero que te vas a comenzar a jugar a la política en Miami, yo pensé... Y dijiste, un comisionado... Yo pensé que ibas a pasar por comisionado y cuando ya me entero que es alcaldía, ¿a qué me voy? A Miami. Y de pronto me entero que no, que tú estás saltando, que así, sin comisionado y sin nada, estás saltando... O sea, estás yendo de Aromosa a ser el capitán del avión. La conversión un poco innoble, con el respeto a las Aromosas. Y de pronto, pum, te vas para la alcaldía con Dal. Yo todavía estoy sorprendido. ¿Qué te hace decidirte así, lanzarte a la piscina? La gente, la gente me lleva, la gente me impulsa, la gente me exige cada vez más. Pero a ese nivel, a la alcaldía con Dal. Es que para poder solucionar los problemas que tenemos, Pepe, para poder sacar a los comunistas, para poder desenmascarar todo el entramado que hay debajo de las compañías que lavan dinero para las dictaduras, desde Miami-Dade, pues entonces hay que ir al punto donde se pueden tomar decisiones. No podemos empezar limpiando la oficina y prometiendo que vamos a luchar contra el comunismo desde Miami-Dade. Entonces, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo a lo grande y vamos a venir con una agenda propia y vamos a explicarle a la gente cómo lo vamos a hacer. Yo tampoco estaba en mi plan la política. No es una razón de vida para mí el llegar a la política. ¿Cuándo es que se produce entonces en ti que tú dices yo voy a hacer la política? Hay un punto. ¿Qué pasó? A ver. Lo que está sucediendo en Miami. Los esbirros aquí, los represores aquí, los jueces aquí, los que chivatearon a los cubanos que siguen presos en Cuba el 11 de julio. O sea, es tu sentimiento como cubano y como ciudadano. O sea, no tiene nada que ver, no está conectado con el hecho de que tú eres el tipo exitoso en los medios. No, 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 no. Tiene que ver con mi éxito. Tiene que ver con la presión de la gente que cada vez exige más por la comunidad. Tiene que ver con todo el descaro comunista que vemos que se está implementando en Miami, que lo podemos oler los que lo hemos vivido, los que lo hemos padecido en nuestra piel. Lo reconocemos de venir y vemos en la política norteamericana el peligro tremendo con los demócratas de esta blandenguería, este comunismo del siglo XXI, este socialismo disfrazado de derechos, de comunidades, de minorías, de color de piel, de sexualidad. Y yo creo que yo soy la persona que puede desmontar perfectamente todas esas máscaras. ¿Crees en las encuestas? ¿Te preocupan las encuestas? No me preocupan. Creo que las encuestas se pueden beneficiar en favor de un candidato o no, de acuerdo al focus group donde tú las hagas. En mi comunidad, en la comunidad cubanoamericana, las encuestas han sido mínimas para el resto de los candidatos. Entonces, si tú quieres tratar de resaltar a un candidato en específico, pues te vas a las comunidades que más trato tienen con esta persona. ¿Qué te hace pensar que tú puedes ganar la elección? Yo estoy ganando la elección. Ya esto es un ganar. El poder demostrar una fuerza política con números en las urnas ya es ganar. Ya es que los políticos que vengan detrás tengan que tener en cuenta esa cifra, esa comunidad. Tengan que escuchar y responder a los intereses de esa comunidad. Que yo pueda llevar un mensaje y poner sobre la mesa a la comunidad afroamericana el peligro de la manipulación a la que han sido sometidos ya es un ganar. El que yo pueda sentarme con los nicaragüenses y demostrarle y conversar con ellos y ellos contarme que sus preocupaciones son exactamente las mismas que las nuestras, ya es un ganar. Entonces, esto es un ganar. Desde el primer día, desde que yo lancé la campaña, esto es un ganar. Por eso Roger Stone se puso en contacto con nosotros y ayudó a armar un poco la maquinaria de campaña y nos impulsó desde el principio, desde la visión ya de la política tradicional norteamericana, la visión global que tiene Roger Stone. Nos dio unos tips que, bueno, nos han llevado al punto en el que estamos hoy, donde ya a esta altura, los que no apuestan por mi campaña pensaban que ya yo me habría retirado. O sea, tú no estás interpretando la cantidad de viewers, el hecho de que va a ganar la elección, tus partidarios, lo están visualizando a través de la cantidad de viewers, y yo dije, viewers no son votantes porque no todos los viewers son ciudadanos americanos. Ni están todos los que me ven dentro de Miami Day. Ok, esa es la otra cosa. No, 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 yo no me baso en eso. Yo me baso en la comunidad que cuando yo convoco a una caravana, sale por cientos de miles de carros. Yo me baso en esa comunidad que no quiere que los padres, los padres que me escriben, las madres que me escriben diciendo no queremos que sexualicen la educación de nuestros hijos. Yo me baso en esa gente. Esa comunidad de Miami Day, esa comunidad cubanoamericana, que es la mayoría dentro de la gama en el arco iris que es Miami Day. Entonces, yo no me estoy basando en los 60 mil que tengo conectados cada día, porque hay mucha gente que está en Europa, hay mucha gente que está en otros estados. O en Cuba. O en Cuba. Y las donaciones de mi campaña con el Doname un dólar, vienen de todos los estados de Estados Unidos. No, yo no me baso en esos números. Yo me baso en la comunidad cubanoamericana, que es un 69% dentro de la estructura de votantes en Miami Day, y dentro de los latinos, perdón, 69%, y dentro de ese 69%, los cubanos americanos somos más de un 60%. Entonces, esa es la gente a la que yo le hablo, al que se ha hecho ciudadano y nunca ha votado, al que ha votado en elecciones presidenciales y cree que una elección con Dal no es importante. Esa es la gente a la que yo estoy sacando a votar. Ayer estaba leyendo cifras y decían que la última elección con Dal, donde salió la alcaldesa regente, fue una de las que más récord de participación tuvo, con un 28% de asistencia. Yo te puedo garantizar y graba esto. Nosotros vamos a superar esa cifra con creces. Nosotros vamos a tener prácticamente un 50% de personas saliendo a votar. Estoy seguro que vamos a convertirnos en un récord. Como hemos sido un récord llevando la mayor cantidad de cubanos frente a la Casa Blanca, la caravana más grande, la concentración más grande, con 66.000 cubanos frente a la Casa Blanca cuando los sucesos del 11 de julio. O sea, hay pruebas allí. Están las caravanas que he hecho para Trump y han sido apoteósicas. Hay una base de intención al voto, hay una base que apoya esta visión política de acabar con los paños tibios, con el dialoguero merenguero. Hay que hacer las cosas y para poderlas hacer hay que estar allí. Entonces no ha existido, en mi modo de ver, una voluntad política. Desde Miami-Dade ayudar a los cubanos que son rehenes y tampoco desde Miami-Dade proteger las libertades que pretenden arrebatarnos. No es imposible. Por ejemplo, yo me he reunido aquí con Mom for Liberty, un grupo de madres conservadoras han venido a entrevistas conmigo. Y es imposible que ellas vayan a protestar a una junta escolar y le pongan dos personas de Antifa en la puerta para intimidarlas. Eso ocurre en Miami-Dade, eso ha ocurrido en Miami-Dade. Entonces eso no se puede permitir, eso no se puede seguir tolerando o seguir acallando, porque cuando querramos reaccionar será muy tarde. Sin duda, eso no lo discute nadie. Alex Sotahola es un tipo extremadamente influyente. Eras una persona que tiene un altísimo poder de convocatoria, demostrado en eso que en este momento factualmente tocaba necesitar y que claro que nadie lo puede negar, a largo plazo ganas la elección. ¿Qué tiempo te ves jugando como un actor en la política? Cuatro años. ¿Irías a reelección? No, 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 cuatro años. ¿Y por qué? Porque mi intención es demostrar, número uno, a los jóvenes, a la gente que está en edad de correr para cargos políticos, que si no nos ocupamos nosotros de nuestra realidad, otros van a venir a hablar por nosotros y no necesariamente. Lo que nosotros necesitamos. Pero tú puedes concretar en cuatro años, en ese periodo. Trabajando cuatro años. Es como lo que dice Bukele, el dinero cuando no se roba alcanza. Trabajando cuatro años y no saliendo de vacaciones cada diez días con una ONG diferente, el tiempo va a alcanzar. Son cuatro años. ¿Qué va a pasar con esto? Positivamente lo sé. Se mantiene. Una persona que sabe todo el tiempo que demanda producir un programa de YouTube, de televisión, de radio, pero tú estás, son tres horas. ¿Cómo tú vas a poder conciliar tres horas? Se reducirá el horario al aire. A lo mejor pasará a ser un programa como inicialmente fue, de una hora. Pero el programa se mantiene. Porque además el programa va a ser una manera también de que la gente esté involucrada en la alcaldía. Es también un arma para poder, un instrumento para poder presionar a los políticos, para poder transmitirle a la gente lo que queremos hacer, lo que no nos permiten hacer, dónde están las trabas. Yo traigo con la alcaldía algo más que lo que hemos visto en la política de Miami. Yo traigo una política de transparencia. A mí me interesa que la gente vea cómo se es alcalde Condal. A mí me interesa que la gente diga, yo quiero ser el próximo alcalde. Yo quiero que la gente joven se postule para cargos. A mí me interesa preparar gente joven que aspire a comisionados, a representantes estatales, porque tenemos que hacerlo de esa manera para poder garantizar una base en la política Condal que no tenemos y que el Partido Republicano, lamentablemente, no está fomentando. Entonces yo tengo un compromiso con la comunidad, Pepe. A esta comunidad yo le debo todo y a esta comunidad yo le tengo que responder con hechos. Los políticos prometen en épocas de campaña y luego 7 millones de problemas impiden que eso se lleve a cabo. Yo no quiero venir a repetir esos patrones. Habitualmente ocurre mucho que el ser político en el estadio dado se convierte en una plataforma para un nivel más alto, un estrato más alto. O sea, tú no ves a Alex Otaola aspirando a la gobernatura. No, pero no, por favor. Ahí se queda, o a ser senador, o a ser congresista. No, no, no. Ahí se queda todo, pero ¿por qué? Se queda, sí. Mi compromiso con esta comunidad es blindar Miami y demostrar que se han podido hacer cosas que no se han hecho por falta de voluntad política. Eso es algo que yo voy a demostrar desde el primer día. Respecto a eso exactamente, para que además no quede... Porque comienzan entonces los críticos, es que si la entrevista fue conciliatoria... ¡Ah! Nunca vas a quedar bien. Cuando entrevistas a un personaje como yo, nunca quedarás bien. Pasa. Pero precisamente por eso, alguien seguramente estará pensando que... Lo arreglaron todo. Lo arreglaron todo. No ha sido de esta manera y tú lo sabes perfectamente bien. Respecto, por ejemplo, de que hay quien dice que una probable limitación tuya sea el inglés. Cuando tú tienes que hacer una cobertura... Yo personalmente, antes que tú contestes, yo personalmente quiero decir que eso ha venido cambiando. Sí sería importante, es importante, todavía caso lo sea, pero la ciudad ha venido cambiando mucho. Estados Unidos ha venido cambiando mucho. Vas a tener un intérprete, me imagino yo. Claro. Y según el país siga teniendo entrada en español, aquí lo que quizás tú seas el pionero, esto va a comenzar a pasar seguramente en muchos condados en el país, en que habrá condados internos, aunque como la mayoría de las personas lo que hablan es un idioma dado, tendremos un alcalde que solamente ha hablado de idiomas. O sea, esa parte a mí, francamente, no para que parezca conciliatorio, a mí personalmente me parece que es como de alguna manera secundaria, aunque todavía tiene importancia. Pero te pregunto de todas maneras. Sí, no, no. Y es algo que se repite. Y es algo que se repite. Que la limitación del inglés, ¿qué tú dirías a eso? Yo estoy perfeccionando mi inglés. Yo no tengo problema en ningún tipo de comunicación en inglés. Yo prefiero hacer la campaña en inglés porque no quiero que se desvirtúe el mensaje a no dijo el verbo correcto en la combinación correcta. O el acento. O el acento. O no lo entendí. Lo que sea. Porque igual cuando no hablo inglés es porque no hablo inglés. Pero si lo hablo, entonces no lo habla bonito. Pero entonces no me gusta el inglés que habla. Pero con ese inglés de palo, ¿a dónde piensa que va a llegar? O sea, el que quiere criticar eso, lo va a criticar de todas maneras. Yo estoy trabajando en perfeccionar el inglés para que esa gente pueda estar tranquila, pueda dormir tranquila. Pero voy a tener intérpretes, voy a tener personas que van a trabajar conmigo. La gente tiene una visión equivocada, ¿no? Y nuestra comunidad cubana tiene una visión muy equivocada. Cree que el alcalde es una persona, una burbuja que lo dirige todo. No, no, no. Hay economistas. Yo me quiero rodear de los mejores en Miami-Dade para trabajar por un mejor Miami-Dade entre todos. Yo quiero priorizar las licitaciones a compañías locales. Yo quiero fomentar el interés por la política en mucha gente que ahora tiene apatía, ¿no? Entonces, estoy trabajando. No me impide hacer un discurso en inglés como vieron en el lanzamiento de mi campaña, como han visto en mis comerciales en CBS, por ejemplo. No es un problema y, además, sumemos a eso que Estados Unidos no tiene un idioma oficial. Estados Unidos no tiene idioma oficial. Y es lo que tú dices, con este desastre que ha ocurrido en la frontera, vamos a ver cómo han ido cambiando los demográficos. Ya en Miami-Dade se habla mucho más español que inglés. Siempre ha sido así. Y hubo así, es una tendencia. Y los que quieran atacar por allí, bueno, pues, felicidades. Ahí pueden hacerlo. Pero también podría ser yo el alcalde que habla la lengua de la mayoría. Por ejemplo, en esta misma onda hay dos otaholas. Yo sí tengo confianza en que en el otahola con el cual en este momento estoy conversando, las fotografías que apresiden tu campaña, la cual te ves muy galán, con tu saco, con tu corbata, y está el otro otahola. Y esto que voy a decir, que hace unos años, estando en un hotel, en un evento de autos, fuera de Miami, me encuentro en un elevador, nada más ni nada menos, con Steven Tyler, el cantante de los Smith, que venía del gimnasio, estaba en el mismo hotel que estaba parando yo, y me lo encontré en el elevador, y te copié un par de palabras con él, y el tipo venía con un t-shirt. Lo vi, y lo vi tan humano y tan normal. Entonces, él mismo se dio cuenta, en mi expresión de la cara, con lo poco que conversé con él, porque él sabe que yo sabía quién es él. Porque él no sabe quién es él. Y entonces me dijo, hazme family man. Yo soy un hombre de familia, y de verdad que es un tipo de familia. Una cosa es ese personaje, con los trapos, y con el cabello largo, y el estridente cantante de rock and roll, y otra cosa es ese tipo que estaba ahí, que además si la entrevista se comporta así. Este Alex Sotaholas que yo tengo aquí delante de mí. Es alcalde. Es el alcalde. Exacto. O sea, ¿tú no crees que hay un conflicto todavía, acaso para los detractores, que digan que ese Alex que se sienta en este mismo estadio, con una colección de espejuelos como la de Elton John? O sea, ¿hay un conflicto entre que tú puedas convencer a los detractores de que el Alex Sotaholas, alcalde, es este que está aquí, y no es el tipo Steven Tyler? Bueno, voy a ser un alcalde, la campaña lo dice, let's do it differently. Soy un alcalde fashion, soy un alcalde desinhibido, soy un alcalde descontracturado, nada encartonado. O sea, ¿por qué temerle a la diferencia? No sé, si yo me guiara por eso, Pepe, a lo largo de mi vida, todavía estaría en Cuba. Creo que has estado invocando una ley que yo sí conozco, que es la ley del año 54, que la sacó Eisenhower, que por cierto es una impresión de la McCarran, que es una forma de macartismo, en la cual, pues, nada, como que persigue y proscribe al comunismo acá. Y tú has estado recientemente mencionando esa ley del año 54, porque como parte de tu campaña, aquí, por ejemplo, lo tengo delante de mí, una de las cosas que tú estás... El primer punto. El primer punto, exactamente, es hacer de Miami una zona libre de comunismo. Cuando tú invocas esa ley del año 54 a Eisenhower, que es una ampliación de una ley macartista, que alguna gente dice que fue draconiana, o sea, ¿de qué manera Alex Otaola puede hacer a Miami una zona libre de comunismo? O sea, porque una cosa es mencionar lo que tú quieras hacer y otra cosa... Digo, en el caso que tú quieras revelar... No, no, a mí me interesa crear una comisión. ¿Cómo se puede canalizar eso? A mí me interesaría crear una comisión. Claro, esto es el plan que yo traigo. Ahora, cuando yo llegue allí, tenemos que bajarnos para poder implementar todo esto. Nada de esto va a ser fácil y nadie ha dicho que va a ser fácil. Pero yo quiero crear una comisión que pueda investigar y poner al servicio de la justicia a las personas que están aquí cometiendo todo tipo de actos que benefician a las dictaduras. Hablo de lavar dinero, hablo de espías, esbirros que están aquí y que vienen a esconderse aquí y que mienten a inmigración y que dicen que nunca han sido militantes y son personas que eran agentes de la seguridad del Estado hasta el otro día, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Llevar a esas personas que no tendrían por qué disfrutar de los beneficios de la libertad estadounidense ni de la libertad capitalista, bueno, pues, y ponerlo en función de la justicia. Para eso, pretendo rodearme de activistas, de organizaciones y de todas víctimas del comunismo. ¿Qué relación tú tienes en este momento, digamos, personal o política con la gobernación? O sea, con Dey Santis, que es una persona muy dura políticamente, ideológicamente, o el caso, digamos, de nuestros congresistas, me refiero a Omar Elvira, me refiero a Carlos Jiménez, que fue alcalde de Munda, tengo muy buenas, muy buenas relaciones. O Marco Rubio, que es senador. Ellos forman parte de esta imbricación, de esta articulación. Mi intención es trabajar con todos. Yo, como alcalde condal, no voy a tener la autonomía en todos. Yo tengo que trabajar con los legisladores estatales, con el gobernador. Tengo que trabajar con los congresistas, con los senadores estatales en Washington. Tengo que trabajar con todos. Tengo que trabajar con el presidente, todos. ¿Con cuál presidente? Con Trump, que va a ser el que va a ganar. Trump va a ganar. Claro, pero eso está escrito. Si Trump no gana, tú tienes una idea que tu alcaldía puede ser una alcaldía que recibiría hostilidad. Va a recibir mucha hostilidad. En caso que Biden sea relecto. Sí, claro, va a recibir hostilidad. Pero no eso, no me va a detener. No me detienen las hostilidades. Me dan más gasolina. Te dan más gasolina. Y a ti no te hace mucha falta, por cierto. Eso todos lo sabemos. Por qué, o sea, evidentemente eres republicano, ¿no? Sí, claro. Estás registrado como republicano. Pero tú fuiste demócrata. Fui demócrata. ¿En qué momento se produce y por qué se produce cualquiera? Cuando yo empecé el programa, yo era demócrata. Y yo nunca he sido un demócrata que ha justificado ni el socialismo, ni el adoctrinamiento. Casi no era. McCarran, este que te acabo de mencionar, que persiguió a los comunistas, McCarran era senador demócrata. Así no era. Así que continúa. Entonces, yo vendría a ser como un demócrata de antes, ¿no? De los que amaban las libertades, amaban a Estados Unidos, pero sentían que dentro del Partido Demócrata, que es la gran manipulación también con la que se viene de Cuba, es el partido que es las minorías, que vela por los desfavorecidos, cuando sabemos que es completamente falso. Ok. En el momento en el que yo... Pero es que para favorecer a los desposeídos no hay que ser comunista ni hay que ser socialista, simplemente hay que ser humano. El partido en el que estamos hoy viendo, el Partido Demócrata que atenta contra Estados Unidos, eso no está representando ninguna minoría, eso está representando una agenda destructora de las libertades en América. Es mi interpretación, viendo todos estos cuatro años de descalabro. Entonces, yo estaba al aire en el momento en el que me entra un breaking news, que Jill Biden, que en aquel momento era la esposa del vicepresidente, no era primera dama, era la época de Obama. Entonces, Jill Biden visita Cuba para aprender del sistema de salud y del sistema educacional. Fue a nutrirse allí y aprender a beber de las fuentes reales de lo que tendría que ocurrir en Estados Unidos. Y al yo ver eso, yo venir de allí, yo dije, estoy militando en el partido equivocado. Lo dije en público y públicamente renuncié al Partido Demócrata y públicamente me convertí en republicano. Enseñé mi inscripción como republicano. Incluso comencé a hacer una campaña que hoy se traduce en más de 300 mil cubanos americanos que se han cambiado al Partido Republicano. Porque empecé a decirle a la gente, vete de allí, vete de allí. Si tú eres de la gente que no quieres el comunismo en Estados Unidos, vete del Partido Demócrata. Y el tiempo me ha dado la razón. O sea, he tenido muy pocas pifias, que me perdonen la inmodestia, pero he tenido muy pocas pifias en todos estos años. Si entra en este momento aquí en este estudio, en el cual diariamente tú haces tu programa y estamos conversando ahora, entra aquí en este momento Biden, ¿qué tú le dirías y qué tú crees que en estos tres años, que van a ser cuatro, de Biden, qué cosa ha sido lo peor de la presidencia de Biden? Si entra Biden aquí, yo lo que grito es enmienda 25. Ok, esa es la primera. Urgente. Impeachment now. Impeachment now. Ok, ¿qué es lo peor que ha pasado de una variedad que tú podrías citar? Yo creo que el cinismo. Yo creo que el cinismo. Ok, pero el cinismo es... Yo creo que el cinismo de la administración en tratar de justificar todo lo que está ocurriendo y todo lo que ha venido ocurriendo desde que él se postuló para la presidencia en el 2020. Vimos América incendiada, vimos las minorías enardecidas por ellos mismos, por los demócratas, vimos los rostros más prominentes demócratas que decían a las minorías, fuego, candela, quemen todo, no se dejen, no se paren. Entonces, no hay una responsabilidad, no hay un amor a América, no hay un respeto por las diferencias. Allí hay una decepción gigantesca que le cayó a mucha gente que decidió luego cambiarse a republicano o a independiente, que también hay mucha gente que se ha ido independiente. Ok, la audiencia mayoría de mi programa y seguramente de la tuya piensa exactamente igual. Cuando te pregunto eso, pensé que me ibas a decir, porque a mí si me preguntan habitualmente, yo suelo decir que lo peor que ha pasado es el descontrol de la frontera. No, y la retirada de Afganistán. No, eso es un escalabro. Y el dinero a chorros para Ucrania y la corrupción en la Casa Blanca y Burisma y Hunter y la cocaína en la biblioteca. Vamos a enumerar todo lo malo que ha venido haciendo Biden, vamos a estar aquí cuatro años. El grupo chino. Todo. Ha vendido. Los demócratas han vendido la seguridad nacional de Estados Unidos. No se han preocupado por la seguridad de nadie. No se han preocupado por las comunidades a las que juraron proteger y representar. Hay comunidades enteras ahora mismo que están controladas por los delincuentes. Los estados fronterizos temen a los carteles. Y va a ser peor, va a ser peor. Aquí va a terminar, por ejemplo. El tren de Aragua, la organización criminal más grande de Latinoamérica. Iba a ser peor. Está aquí con la Mara Salvatrucha 13, el que se yo. O sea, ¿qué es lo que viene? Aquí terminaremos que no, Amazon no podrá dejar nada en la puerta de uno. No, es que ya no puede dejarlo. Todo eso va a venir. Es que ya no puede dejarlo. Pero te pregunto eso por el hecho de que para mí sí, personalmente, yo pienso que con todas esas cosas que estamos mencionando, para mí lo más preocupante, y no es que sea ni siquiera en este caso inherente a Biden. Si hubiera sido el otro presidente o el otro el que venga y mantenga el descontrol de la frontera, para mí eso es francamente preocupante. Pero fíjate, estuvo un Obama que a lo mejor no nos gusta, que a lo mejor no compartimos su visión, pero no fue tan cínico ni tan desparpajado como este señor. Este señor se escuda incluso en su edad para justificar una cantidad de barbarias que no se han atrevido a hacer otros demócratas, aunque hayan tenido la intención de hacerlo. Pero hay quien dice que Obama es el que controla a Biden. Por supuesto, esto es un tercer mandato de Obama. Biden va a ser así un día y va a ser Obama el que está abajo. Con fantomas. Bueno, mira, cuando ahora necesitaron salir a recaudar en Nueva York, fue Obama, Clinton y Biden, mientras enterraban al policía que mató al delincuente, que tuvo 21 arrestos. 21. Y que los demócratas suavizando las leyes, todo lo dejan libre. Te pregunto lo de la frontera, porque yo tengo un pronóstico que acaso usted me equivoque, que es el hecho de que todavía nos quedan unos meses de invierno. Hay cifras que dicen que han entrado de manera legal 8 millones de personas. Hay una cifra peor, que es 10 millones de personas. Por ejemplo, 8 en el medio. Si te quedas con 9, equivale en este momento a la población de Israel. O sea, habría sido mejor traer Israel para acá con todo lo que significa Israel de progreso, traerlo para acá y se acaba incluso el conflicto de jamás. Pero qué, eso es otro problema también. Incluso hablando de críticas acerca de Biden. Que todos son personas que hablan español, Miami, bueno, te tenemos aquí en este momento hablándolo del idioma, el condado y además la ciudad de Miami. Yo soy de los que creen que una gran parte de esas personas que han entrado por ahí, no importa si fuesen cubanos o donde sea, sobre todo los del mundo hispano, van a terminar refugiándose aquí en Miami por razones de que aquí se habla español. Y el clima. El clima, las otras cosas que voy, además incluso la cercanía con el resto. La cultura. La cultura, ¿qué haría Alex Sotaola en cuanto alcalde si de pronto, porque es un problema. La ciudad, como está pasando en este momento, las ciudades fronterizas en Texas, las ciudades fronterizas en Arizona, si aquí la ciudad se vea negada por esta invasión, eso realmente desbalancea, desbalancea, bueno, seguridad. Vamos a apostar, porque a veces somos demasiado drásticos. Vamos a apostar en que son personas decentes. Yo sigo pensando, aunque nos preocupa Mar Salvatrucha, nos preocupa todo. Pero vamos a apostar en que la inmensa mayoría de las personas que han entrado por ahí, han entrado unos en busca de mejores horizontes económicos. No es ni tu caso ni el mío. Tú y yo estamos sentados aquí, creo que quede claro, todo el mundo lo sabe, por razones puramente ideológicas y políticas. Y nos sentimos refugiados políticos. Pero mucha gente entra en búsqueda de mejoras económicas. Otros entran por persecución política, pero entra gente mala. Entonces, en ese panorama, si toda esa marea llega acá, sin duda es un problema localmente para cada condado, para cada ciudad. Si eso termina pasando acá, ¿cómo Alex Sotaola va a enfrentar ese anegado de una cantidad de gente flotando? Mira, el gobernador ha hecho un muy buen trabajo. El gobernador ha sido un muro que ha contenido bastante este descontrol en la frontera referente a nuestro estado. Yo, como alcalde, tengo que trabajar con el estado. Inmigración no compete al gobierno condal. Pero sí tengo que trabajar para que la gente de bien pueda tener una manera de ganarse la vida sin tener que llegar a la delincuencia. Porque también hay una cosa. Tú dejas entrar millones de personas y le impides la posibilidad de trabajar. Son millones de personas que van a terminar robando. O sea, no tiene sentido dentro de la barbarie que está haciendo Biden el dejar entrar a todas estas personas. Generalmente, según las estadísticas, hombres en edad militar que pueden ser mañana un ejército que levanten los antiamericanos desde dentro de Estados Unidos, que es el miedo que tenemos todos y que es a mí, a mi modo de ver, la intención de lo que está ocurriendo aquí. Y lo veremos, lo veremos con la reelección de Trump. Estoy seguro que comenzará allí a verse el efecto de esta barbaridad. Mi trabajo va a ser desde la alcaldía poder garantizar seguridad para la gente que aquí vive y trabajar 24 horas al día con el estado y con el gobierno federal para conseguir a estas personas de bien un estatus, una manera de ganarse la vida, aunque sea un TPS, aunque sea un estatus temporal, sin que esto sea un vengan más, vengan más, vengan más. Lo primero que hay que hacer es cerrar la frontera. Lo primero que tiene que ocurrir para poder ayudar a nadie dentro de Estados Unidos es el cierre completo. Sin duda. Completo. No que voy a dejar esta puertecita abierta para que entre por aquí quien se dé cuenta. Total. Tiene que haber un cierre total. Y mi compromiso con el condado Miami-Dade es que esto que está ocurriendo de que agarran gente indocumentada, drogada, manejando, las agarran una robando, los agarran una y otra vez y le dan 150 dólares de fianza y vuelven a robar y vuelven a tarjetear. Mi compromiso va a ser en llevarlo a la justicia y que la justicia se lo entregue a inmigración y que inmigración los mande para el lugar donde nunca debieron haber salido. Teniendo en cuenta que Miami no solamente ya cubana, ¿tú no crees que hay un poco de visualización respecto de ti, de que tú estás muy concentrado en la parte cubana, o sea, en la demográfica cubana? Aunque ya tú mencionaste, ahorita te escuché, yo estuve escuchando, mencionaste nicaragüense, un punto de la conversación. Pero, ¿qué tú dirías a aquellos que dicen que tú estás muy concentrado en la parte cubana? Pero, ¿alguien me puede decir en qué se han estado concentrando nuestros representantes políticos cubanos americanos? Todos hacen alarde de su cubanía. No ahora, no los que están actuales, todos los que han pasado. Yo creo que no es un problema ser cubano. Yo soy un cubano americano que siente este país como su patria, que está llegando a la alcaldía del condado de Miami-Dade porque tiene un compromiso con Estados Unidos y con el condado de Miami-Dade de rescatarnos, de impedir que esta barbaridad a la que Biden nos está empujando llegue a destruirnos. Y eso tiene que ver también con Cuba, porque inevitablemente, les parezca una locura o no, la cabeza de la serpiente está en La Habana. Las protestas del 2020 de las minorías fueron alimentadas y orientadas desde La Habana. La embajada en Nueva York se reunía con los líderes de Black Lives Matter que terminaron siendo delincuentes, que robaron, que estafaron, que defraudaron, y que hoy lo sabemos, años después, bueno, pues se reunían vía Zoom con los dictadores y con los embajadores en La Habana. Entonces, está completamente ligada la desestabilización del condado de Miami-Dade al efecto de la dictadura en La Habana, porque este es el lugar que ellos necesitan mantener bajo su control para que siga fluyendo el dinero que alimenta la represión. Entonces, yo seguiré siendo cubano-americano, seguiré siendo un alcalde comprometido con América, pero seguiré señalando dónde está el verdadero cáncer, el tumor central, y ayudaré a estirparlo. Las agencias de viaje. Y yo me he dado cuenta de que las personas llegan de Cuba y quedan un tiempo. Pasó cuando la gente, sobre todo un fenómeno que empieza en los 80, a mí que me gusta historiar y la cosa social. La gente que vino a los 80, primero estaban inicialmente un poco confundidos, ya eso pasó, la gente, hablando a la cubana, entra en caja. Después comenzó a pasar con los balceros en el 94. No sé quién dice ahora, en este momento, que los que vienen de Cuba ahora vienen ya de allá, preconcebidos con mentalidad demócrata, que no serían dentro de cuatro años, cuando sean legalizados, si entraran por la frontera, entonces se registrarían como demócratas, que es lo que incluso dice mucha gente, que es lo que está haciendo Biden con la frontera abierta para desfigurar electoralmente el panorama de los Estados Unidos, porque en cuanto, por ejemplo, el estado de Texas pase de rojo a azul, ya aquí no sale nunca más un presidente republicano, lo cual es una explicación muy lógica. Es una intención, es cambiar el voto, el demográfico. La demográfica electoral. Ok, si eso pasa respecto de Alex Otaola, con el asunto de las agencias de viaje, que como sabemos, es una realidad. Mucha gente llega y acaba de llegar otro día, lo que quiero otra vez, por las razones que sea, no me voy a meter, porque tienen mamá, papá, hijos, lo que sea, quieren regresar. El asunto de tu pose respecto a las agencias de viaje de Cuba, ¿no crees que disgustaría, aparte de esa demográfica cubana? Sí, sí, disgustaría, pero mi intención nunca ha sido el dejar a la familia cubana desamparada. Mi intención ha sido en ir al fondo de cómo esas agencias tienen el control total de todo lo que representa el alivio a la familia cubana. Cómo esas agencias son capaces de decir, no, yo a Berta Soler no le voy a mandar un paquete. No, yo a los presos políticos no le voy a mandar un paquete. Entonces vamos a analizar si estas agencias son verdaderamente compañías privadas o son compañías que pertenecen a un entramado. El que no tiene nada que temer no tiene nada que ocultar. Entonces vamos a ver por qué las damas de blanco no tienen las damas travel donde se pueda enviar medicamentos y ayuda a los opositores. ¿Cómo adquirieron esas licitaciones? ¿Qué hay detrás de todos estos pactos secretos que mantienen a estas agencias intocables sin una auditoría en los últimos años por parte de la OFAC y por parte de los federales y por parte del gobierno norteamericano y por el gobierno condal? Yo no estoy haciendo, yo no voy a llegar a las agencias, vamos a cerrarlas. Yo no soy un comunista, yo no vengo a instaurar el comunismo en Miami-Dade. Yo vengo a impedir que el comunismo se cuele disfrazado de ayuda familiar. Hay una gran diferencia en lo que yo propongo. ¿Por qué hay miedo? ¿Por qué? No, 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 no. Las agencias que tengan tratos con la dictadura y que pertenezcan a un entramado de la dictadura dejarán de existir, pero se abrirán otras agencias directas de persona a persona. Se abrirán nuevas licitaciones donde ningún posicionamiento ideológico va a impedir que usted pueda acceder a esas posibilidades. La Habana no le da permiso a cualquier agencia para trabajar. ¿Y quién ha investigado eso? ¿En qué se basa la Habana para decir tú sí y tú no? ¿Por qué aquí la OFAC no investiga profundidad eso? Yo estoy seguro que una investigación profunda de OFAC va a descubrir en múltiples agencias más de una violación. ¿Y por qué tenemos que seguir callando y tapando eso? Yo creo que aquí el tema de las agencias es un tema clave, pero yo creo que la gente le teme, y hablo la gente que tiene algún tipo de control sobre esto, no le teme a que se cierren las agencias. Le teme a que se descubra quién ha estado protegiendo todo esto durante años. Y esa también es mi intención, sacarlo a la luz. Para terminar la conversación, una pregunta abierta respecto de tu campaña que la tengo aquí delante de mí, yo estaba interesado en preguntarte las cosas que te he preguntado, pero si respecto de tu campaña en esta conversación hay algún punto, o dos o tres, que tú quieras enfatizar o que tú quieras subrayar. No, yo creo que es importante hablar del affordable housing. Yo creo que es importante hablar de conseguir para la gente la manera de que haya precios que se puedan pagar. Vemos que están construyendo o pretenden construir un Dubai sobre el esqueleto de los que fundaron Miami-Dade, de los que construyeron este condado, este paraíso, y eso no se puede permitir desde la política condal. Y hay un impulso, llevar a la quiebra pequeños negocios para desarrollar en esas áreas nuevas viviendas debido a los compromisos políticos que hay. Lo grande, lo grande, pero poniendo en peligro a clase media. No, desplazando a la clase media, desplazando a las minorías y por lo tanto convirtiendo Miami-Dade en un lugar de élite. Sí, de grandes contratos. Solamente élites podrán vivir en Miami-Dade, ¿no? Eso es lo que yo le llamo construir un Dubai sobre los esqueletos de los que hicieron este condado. Yo vengo a trabajar para que eso no suceda. Veo que tienes incluso que mejorar el aeropuerto. Sí, no, el aeropuerto hay que, me imagino, el motor principal de la economía condal está a punto de ser arrebatado por el Estado. Que es un gran aeropuerto. Claro. Además, ubicación geográfica, yo no sé ahora, pero hace cinco años, y parece mentira, creo que era el aeropuerto del país que tenía más aerolíneas que vienen hasta acá, lo cual me, yo pensé incluso que era LAX o pensé que era JFK. No, 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 Miami es uno de los más importantes, el segundo, creo, más importante. Si quieres ampliar algo más cerca de la campaña. No, 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 el aeropuerto es un tema que siempre toco en el programa y que la gente, bueno, lo estoy denunciando desde mucho antes. Desde el primer elevador que no pasó la primera inspección, yo he estado denunciando el deterioro del aeropuerto, que bueno, ha sido otro de mis aciertos. Aquí vemos el descartalamiento provocado. Para cerrar la entrevista, si tú quieres subrayar tu campaña política. No, no, yo creo que lo que hemos hablado encierra básicamente la esencia de la campaña. No hay un punto específico que haya que resaltar más que otro. Yo creo que es un trabajo que voy a hacer con el apoyo de la comunidad, esa misma comunidad que me va a llevar a la silla de la alcaldía y a la que voy a responder durante cuatro años. La pregunta final. Alcalde de Miami, figura política, Alex Otaola, que acaba de decir que no, después de este tiempo como alcalde, no más. Ni una segunda vuelta, ni congresista, ni senador. Yo soy de los que creen. Porque mucha gente es pesimista, quien me dice que lo de Cuba es para toda la vida, que Cuba no tiene remedio. Yo no creo eso, yo creo que Cuba está en los finales. Mira lo que acaba de pasar ahora, las protestas del otro día, esto que acaba de pasar ahora desde el Twitter, del hijo de Fidel Castro. Ellos quieren fingir un cambio fraude y están tratando de preparar los elementos que se van a movilizar en torno a eso. Dentro de tu súper ocupada agenda de trabajo, igual que la mía, yo creo que estos encuentros se repitan sobre todo, no solamente en mi programa de radio, sino también sobre todo en mi programa de YouTube. Claro, cuando quieras y tienes que venir a mi programa para conversar también. Acepto la invitación y además incluso el mañanero me gustaría señalar contigo. Ok, aceptado. Pero la pregunta final, hablando de política, y que me dice que va a ser, no es Alex Otaola, político coma, o Alex Otaola, político punto y coma, sino que de acuerdo con lo que dice, va a ser, hablando ortográficamente, Alex Otaola en cuanto político, punto final, una vez que salga de la alcaldía. Ok, Cuba. Mañana, con lo que estamos hablando, que yo soy uno que cree que si mañana Cuba se cae. No, la respuesta es no. O sea, tú, primero, ¿regresarías a vivir a Cuba? No. Una Cuba libre y democrática. No, no regresaría. La Cuba ideal, la soñada, de paraíso perdido, paraíso recobrado. Regresaría a ayudar, regresaría a incluir, regresaría a apoyar la reconstrucción. No ves a Alex Otaola postulándose para alcalde, para presidente de Cuba. No llegas ahí, ¿no? No, no, no. Alcalde de La Habana, alcalde de Camargue. No, 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 por favor, pero ven acá, ¿y cuándo yo voy a tomarme mis vacaciones? Pero al mismo modo que si tú estás con este nivel de responsabilidad ciudadana respecto de Miami, nuestra querida Cuba no necesitaría. No, no, yo creo que los líderes de Cuba, los líderes en el futuro de Cuba, están dentro de Cuba. Yo creo que hay mucha gente que lleva años trabajando. Pero Miami es muy importante, porque nosotros tenemos el how. Sí, 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 yo entiendo todo eso, pero aquí hay mucha gente importante que lleva años poniéndole a eso el pecho, todo el ánimo, toda la bomba, y que podrían ellos aspirar a eso. A mí no me interesa, a mí no me interesa. Ayudar a la reconstrucción, sí, ayudar, influir, analizar, dar ideas a los presidentes, a la gente que tome el cambio en sus manos, fantástico. Pueden contar conmigo, por supuesto, porque yo no voy a... Cuando ganemos, viene toda una nueva guerra, que es la reconstrucción, y él es el hacer entender al pueblo cubano completamente deformado que hay un mundo mejor, pero que ese mundo mejor hay que trabajarlo. Ahí yo puedo colaborar y ahí está mi compromiso. Yo sí veía y veo una coherencia, y claro, tú dices que no, pero yo veo una coherencia entre este Alex Sotaola, político local. Y me ves presidente de Cuba. Ay, Pepe, tú lo que me quieres echar para arriba es una cantidad de bronca con gente. Quizás presidente no, pero es una figura política, no sé. Yo me voy a dedicar a buscar a los que escapen y a encontrarlos en el mundo y a devolverlos a la justicia cubana de la Cuba Libre. Ese es mi plan, ese es mi plan, eso es lo que yo quiero. Yo quiero irle a tocar la choza a Mariela Castro, que se va a esconder en Chile, en una llanura. Tac, 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 tac. ¿En Chile? ¿Ya lo sabes? No, no, yo digo Chile por decir un lugar lejano. Y voy a tocarle la casita y me va a abrir con un pañuelo haciéndose pasar por Rachel, una chilena, y yo le diré, Mariela Castro, vámonos, que te espera la justicia de Cuba Libre. Ese gusto me lo voy a dar. Amén. Así será. Alex. Gracias. Oye, gracias, dispensa. Súper ocupado, ¿cómo estás? Venir. Haber accedido al programa que me has visitado en el ático. Estás invitado a mi programa, un día en el programa en vivo. Claro. Pantalla a pantalla, o regreso acá. Es que este contacto ha demorado demasiado. Ha demorado. Esto tenía que haber ocurrido hace mucho tiempo. Por eso, ya una vez ocurrido, ya, ¿ok? Ya está hecho. Espero que te comas el pino borrer. Seguro. Aquí la tengo, la voy a comer con tostadas. Ok. Gracias, Alex. Gracias, gracias. Gracias a ustedes, como siempre, por esta posibilidad. Y siempre tratando de que tengamos lo mejor a bordo del ático de Pepa. Y gracias a la directora que ha estado con nosotros acá. Y además al equipo también de producción de Alex. Y Alex además, noblemente, nos ha prestado su magnífico estudio con su fondo amarillo. Y su butaca roja. Así que, y gracias a ustedes, por supuesto, que por habernos seguido. Gracias. Muchas gracias. Y bye, bye. Bueno, aquí está la entrevista. Acaban de ver la entrevista. Pregunté lo que quise preguntar, como había anticipado, como había advertido antes o en la introducción. Como siempre ocurre, afloraron preguntas que no habían sido pensadas antes. Y según la conversación, como ocurre con tantas entrevistas, igualmente también hubo otras preguntas planificadas que también dejé fuera a propósito. Planeo y depende, claro está, que de circunstancias también depende de la misma voluntad de Otahola. Que antes de la elección en agosto, por lo menos, yo planeo que ocurra otro par de encuentros como este. Otro par de encuentros más con él. Uno, aquí mismo, en este programa de YouTube, en el ático de Pepe, pero en vivo. Con la posibilidad de, y si él y si su compañero lo aceptan, hacer como ustedes saben que habitualmente hacemos en vivo en este programa. Recibir las llamadas. Que cuando estamos aquí en vivo, de ustedes recibimos una diversidad de tópicos que tocamos aquí en el ático de Pepe. Y planeo exactamente lo mismo, una entrevista en mi programa de radio, por supuesto que dependiendo de disponibilidades. Y que sería, preferiría que fuese en vivo, acaso en este caso pregrabada, de ser en vivo, pues por supuesto la misma posibilidad de recibir llamadas telefónicas en la emisora. Y esto es lo que en este momento, por lo menos, en términos de planeo, planeo. Quiero agradecer la oportunidad a Otahola. Fue un magnífico diálogo, francamente, a nivel personal. Como creo que se puede olfatear y ver en la entrevista, a nivel personal la pasé muy bien con él. La pasé muy bien con su equipo. La pasé muy bien con su equipo de campaña. Otahola tiene un magnífico equipo profesional en ambos lados, del cual se rodea. Y señores, todo está por ver, todo depende ahora de lo que ocurra electoralmente en Miami, dependiendo de los votos de cada uno. Y repito también lo que dije anteriormente, el propósito de este encuentro, de esta entrevista con Otahola, no es exactamente, no fue y lo vieron. A pesar de que naturalmente hubo preguntas de cosas que a mí me intrigan o acaso de situaciones o particulares de los cuales yo pueda ser, digamos, discrepante. Pero en términos generales, yo lo que quería saber directamente con él, cosas que me interesan, no solamente ejerciendo periodismo de oficio, sino incluso como ciudadano, porque el asunto está en que yo podría ser una persona que viviese en Ohio. No, yo vivo y soy votante, soy elector de este mismo condado en el cual Otahola pretende ser alcalde condal y por tanto Otahola podría ser mi próximo, podría ser mi próximo alcalde condal. Así que aquí realmente aquí no da la intención, en tanto que como ocurre con todo periodista que lo quiere es indagar, que cosa es lo que pasa, junto con eso el interés personal, porque como tantos de ustedes, otros no. Este programa ocurre internacionalmente y me están viendo aquí personas que no tienen la posibilidad de votar por él ni por nada de aquí, porque viven en lugares tan remotos como en el otro continente. No es este caso. Así que para mí fue muy interesante esta entrevista por esta dualidad que acabo de visitar en este momento. Le quiero dar las gracias, las gracias a Otahola, repito, a él y a su equipo por esta oportunidad y para mí fue francamente un placer. Como siempre, también ha sido para mí un placer que ustedes me hayan acompañado como en este programa, como siempre. Y como siempre, como siempre, les doy las gracias, como eventualmente ocurre por los Super Stickers, los Super Chats, los Paypal, que se agradecen muchísimo. Muchísimas gracias también por dar like, que es importante que a este programa le demos like, que dicen que eso ayuda a la salud cibernética de este programa. Pues gracias por hacerlo. Gracias también por que continúen haciendo sharing, que compartan este programa, porque corran la voz de que este programa que se llama La Tipo de Pepe, pues navega en las a veces procelosas aguas de YouTube. Y por favor, que continúen suscribiéndose a nuestra cuenta de YouTube a este programa. Siempre que lo hagan, por favor, presionen la campanilla para que la campanilla les avise de o bien cuando estamos en vivo, lo cual debe ocurrir aquí en esta cuenta personal de Pepe Porte en YouTube, de lunes a jueves a las 8 de la noche o cuando en otro momento estamos en vivo a otra hora o cuando en esta misma hora estamos pregrabados o estamos pregrabados a otra hora. Pero por favor, gracias, porque continúen suscribiéndose. Como sabemos, recientemente hemos roto la barrera de los 50.000 subscribers y esperamos dentro de pronto, como Otahola, tener una tremenda cantidad de suscriptores en este programa. Gracias Otahola, gracias a su equipo, gracias a las personas que nos rodean y gracias a ustedes por habernos acompañado en este programa de la Tipo de Pepe, así que como siempre suelo decir, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias y bye bye. ¡Gracias a todos!